en este episodio de el curso rost a fondo vamos a estar hablando de uno de los aspectos más importantes del manejo de memoria en rust relacionado a las referencias y es el concepto que se conoce en inglés como los lifetime o la vida de una referencia y este tema es central en el manejo de memoria seguro dentro de los porque es lo que garantiza que esas referencias sean seguras de por sí nunca vamos a tener referencias nulas referencias apuntando a memoria inválida como puede pasar en otros lenguajes y para trabajar con estas referencias y la vida de estas referencias el mejor método sería con ejemplos así que vamos a ver estos ejemplos rapidito ahora vamos a hacer aquí definir una variable x 42 y definir otra palabra de r que va a ser una referencia a x y vamos entonces a hacer un uso sencillo aquí con el operador del asterisco para obtener el valor al que apunta la referencia y ver si es igual a 42 un programita sumamente sencillo vamos a compilarlo y a correr y en efecto vemos que compila y corre sin ningún tipo de problema ahora si hacemos unos cambios vamos a hacer lo que el rost se conoce como estamos aquí definiendo la variable r pero no estamos asignando un valor inicial y esto rost nos permite hacerlo para darnos más flexibilidad a la hora de definir variables y no en el momento que las definimos pues no tenemos el valor que le vamos a asignar pues podemos hacer esto aquí que estamos haciendo simplemente una definición pero sin asignarle el valor inicial entonces vamos a abrir un bloque aquí y dentro de ese bloque vamos a definir nuestra variable x como habíamos hecho anteriormente y vamos a asignarle a r el valor que va a ser la referencia a x y cerramos aquí el bloque entonces este código si lo guardamos como limpia la pantalla y hacer un cargo vamos a ver que rost nos va a dar un error rápidamente no está diciendo que x no vive lo suficiente 20 dice estos live long enough no está diciendo que la línea 5 estamos asignando la r una referencia a x pero x ya en la línea 6 deja de existir en la subida termina porque termina aquí esta llave cierra el bloque donde estamos definiendo esa variable y ocurre el drop verdad lo que lo que estamos leyendo aquí verdad x drop here verdad y la referencia luego en la línea 7 se utiliza verdad en cuando estamos haciendo la afirmación con el assert pues estamos utilizando esa referencia y estamos más allá de la vida de la variable a la cual está apuntando la referencia eso es lo que el rost no nos va a permitir hacer porque entonces estaríamos apuntando a memoria desinicializada de la memoria inválida así que aquí vemos como el concepto del life time verdad de una referencia a la vida entra en juego en el manejo de memoria de rost esta referencia la vida viene siendo básicamente hasta acá y el valor al que está apuntando que está en la variable x solamente vive hasta aquí verdad con gasta el cierre de esta llave aquí termina el bloque ocurre el drop así que la x no pasa desde esta llave pero la referencia si llega hasta más allá del cierre del bloque o sea que la vida de la referencia está durando más que la vida de la variable x y esto es lo que nos permite rost que el análisis que hace rost determina que estas dos vidas no son compatibles lo que queremos es que la vida de la referencia esté contenida completamente dentro de la vida de el valor esa variable a la cual está apuntando la referencia así que si por ejemplo nosotros vamos a sacar esta definición acá afuera vamos aquí a hacer el led aquí directamente y hacemos el hacer aquí dentro verdad si guardamos aquí limpiemos la pantalla hacemos el cargo ron ahora vemos que no tenemos ningún tipo de problema la vida de la referencia está completamente contenida en la vida de la variable que viene siendo todas estas líneas de código la vida de la referencia está aquí contenida y ya no se utiliza más adelante así que está todo cumpliendo con las normas dentro del rostro y este esta dinámica de la vida de la referencia versus la vida del referente de ese valor al que está apuntando la referencia entra en juego en diferentes lugares en rostro y uno de los lugares más importantes cuando estamos definiendo funciones verdad como decir por ejemplo la función info que habíamos definido anteriormente como decir que recibe un número pero no número directamente sino una referencia a un 32 y vamos a hacer aquí el print line aunque una función sumamente sencilla o sea que hacemos nuevamente definimos nuestra variable x y vamos a llamar esa función con la referencia y vemos que todo funciona compila y funciona correctamente verdad no hay ningún tipo de problema qué pasa que cuando nosotros definimos esta función la definimos de una manera muy sencilla como parecido a como lo haríamos en otros lenguajes de programación pero la realidad es que siempre que tenemos referencia en rostro esas referencias tienen una vida asignada a la un life time y para poder trabajar con esos life time en unos contextos más complejos pues ross permite asignarle nombres explícitos a esos life times verdad este ponerle unas etiquetas y esta función cuando nosotros la definimos sin ningún tipo de nombre de lifetime es el equivalente tras bastidores ross se encarga de hacer lo siguiente vamos aquí vamos a asignar un life time con el nombre a los nombres se designan empezando con la comida sencilla y luego el nombre del life time ese nombre pues no tiene que necesariamente ser una sola una sola letra verdad puede ser este la palabra que uno le quiera asignar verdad pero tradicionalmente en ross pues se utiliza una sola letra para mantener la complejidad del código a un mínimo verdad y hacerlo más legible entonces acá decimos que esta referencia está asignada ese life time está asignado a esa referencia en específico o sea que básicamente estamos diciendo que en esta función vamos a tener referencias que utilizan el life time a y en este caso lo que tenemos es un solo parámetro verdad que es una referencia y le estamos diciendo que ese es el life time que va a tener esa referencia así que si guardamos aquí limpiamos la pantalla y hacemos un cargo vamos vemos que en efecto todo funciona ok ahora qué pasa si vemos entonces un ejemplo un poco más complejo la vamos a decir que tenemos una función que se llama primeros 2 que recibe un slice de 32 y nos devuelve un tubo con dos referencias 32 32 los primeros dos elementos de ese slice y en efecto pues lo que vamos a hacer es es una referencia aquí a ese 0 y una referencia a ese 1 aquí estamos asumiendo en la que el slice tiene por lo menos dos elementos verdad entonces vamos a definir aquí una rey con 3 y vamos a utilizar entonces nuestra función vamos a asignarle el resultado los primeros dos y le pasamos una referencia a la rey lo cual ross se encarga de convertirlo automáticamente en un slice de todo el array y finalmente vamos a hacer un print line de ese tupo que vamos a recibir con las dos referencias vamos a limpiar la pantalla y hacer el cargo ron y ahí vemos en efecto verdad que tenemos el resultado el 1 y el 2 pues nuevamente en esta función si fuéramos a incluir los nombres de los life time pues sería un solo life time aquí y tenemos que este parámetro tiene ese life time a y que las referencias que nos va a devolver la función también tienen ese life time a ross se encarga de automáticamente asignar verdad el life time cuando nuestra función lo que tiene es una sola referencia verdad dentro de sus parámetros y devuelve alguna referencia en el return type pues ross tiene que asumir verdad de que ese life time que van a tener esas referencias va a ser el mismo life time de la referencia que estamos pasando como argumento cuando llamamos la función o sea que estas referencias que estamos aquí tomando prestado pues ross va a asumir que lo estamos tomando prestado pues está de este referencia que ya tenemos aquí pasándola como parámetro a la función y volvemos y limpiamos la pantalla ejecutamos vemos que el resultado es exactamente el mismo ahora bien vamos a ver a limpiar aquí vamos a hacer otro ejemplo que se va a llamar en ambos y entonces vamos aquí decir a la referencia a un slice de i32 y ve la referencia a un slice de i32 también esto nos va a devolver una referencia a a un slice de i32 y lo que vamos a hacer aquí es un loop de 0 al length a punto length y aquí vamos a tener un if a y igual a b y vamos a hacer un return de la referencia a i32 y de no obtener de no haber ningún elemento que sean iguales pues vamos simplemente a devolver el esa referencia a hacer ok entonces acá vamos a crear a igual a 1 2 3 b igual a 5 4 3 ok y entonces y entonces vamos aquí el resultado voy a llamarle r en ambos referencia a referencia b y hacemos el print line d r damos los cambios vamos a limpiar aquí y hacer el cargo y vamos a ver que tenemos un error y que no está diciendo ross no está diciendo missing lifetime parameter ok esto un error completamente nuevo que es lo que está pasando tenemos dos referencias en los parámetros de nuestra función y estamos devolviendo una referencia a acá verdad y nos está diciendo que está esperando una referencia o sea un lifetime con un nombre verdad un name lifetime parameter ok y esto sucede porque al tener dos parámetros verdad que son referencias y estamos devolviendo una referencia verdad hay una referencia en el resultado de esta función pues ross no sabe cuál va a ser esa vida verdad es el lifetime que va a tener el resultado este resultado está saliendo de este parámetro o está saliendo de este parámetro verdad y no hay forma de que ross pueda determinar eso automáticamente y nosotros tenemos que decírselo explícitamente y aquí nos está haciendo la sugerencia pues de crear un lifetime aquí con el nombre a y se lo asignamos a todas las referencias así que vamos a hacer eso vamos a seguir esa sugerencia que no está haciendo ross vamos a venir aquí aceptamos creamos un lifetime con el nombre a se lo ponemos aquí a todas las referencias así que esto básicamente va a decir que todas estas referencias tienen que tener la misma vida en la misma duración verdad dentro del programa vamos a guardar aquí los cambios veamos la pantalla y hacemos el cargo run y ahora vemos que en efecto el programa corre sin ningún tipo de error verdad tenemos el resultado correcto que pasa esto funciona de esta manera sin ningún tipo de problema ahora si puede existir ocasiones en donde el tener la misma vida verdad el mismo lifetime para todas las referencias quizás es muy limitante no es lo que nosotros necesitamos vamos a ver un ejemplo de eso puede darse el caso en donde por ejemplo tenemos vamos a tener referencias que tienen diferentes vidas dentro del programa pero que aún así las podemos utilizar en una misma función así que vamos aquí a nueva como hicimos anteriormente si creamos aquí un bloque vamos aquí a definir a r y lo que estamos haciendo básicamente es que aquí definimos r que va a contener nuestros resultados la referencia del resultado de la llamada a la función y entonces ahora ve aquí este array está siendo definido dentro de este bloque lo cual quiere decir que solamente va a vivir hasta el final del bloque y la referencia aquí recibe el resultado de la llamada de nuestra función así que tenemos que a tiene una vida que duraría hasta el final aquí básicamente de main b tiene esta vida que es mucho más corta verdad pero nosotros sabemos que el resultado de nuestra función siempre va a venir de a ok así que pues no debe haber ningún tipo de problema con que nuestra referencia acá que va a estar en la variable r y la asignamos aquí aunque está dentro del bloque pues nosotros sabemos que está atada a la vida de a cuya vida es la duración básicamente del programa completo y aquí no debería haber ningún tipo de problema al utilizar esa referencia así que vamos a guardar esos cambios y aquí vamos a hacer el cargo ron pero vamos a ver que a ross no le gusta el código nos está diciendo que b no vive lo suficiente porque en la definición verdad de nuestra función pues nosotros le estamos diciendo explícitamente a ross que la vida de a y la vida de b va a ser la misma y que a su vez verdad el resultado va a tener esa misma esa misma vida esa duración así que como pudiéramos hacer que nuestra función sea más flexible y pueda permitir este tipo de código este tipo de situación pues vamos a introducir otra vida con el nombre b y acá decimos que el parámetro b pues va a tener la vida b esto es pura coincidencia verdad que tiene la vida el mismo nombre del parámetro esto no tiene que ser así verdad le podemos poner nombre que sea a la vida simplemente pues que estamos utilizando aquí esos mismos nombres para los parámetros entonces con hacer ese cambio vamos a guardar aquí los cambios limpiamos la pantalla hacemos el cargo ron ahora el código ejecuta exitosamente o sea que básicamente aquí vemos como en ross nosotros en la definición de una función nada más de ver esta definición podemos saber que aquí las referencias tienen unas vidas que no tienen que ser iguales tenemos dos vidas explícitamente definidas aquí con dos nombres diferentes y que el resultado va a estar atado a la vida del primer parámetro que hace que es nada más viendo esta línea aquí de la definición verá lo que se conoce como el signature en inglés de esta función podemos saber que ese resultado que vamos a obtener básicamente está atado al primer parámetro y la primera vida que estamos especificando aquí y eso es solamente viendo la definición acá arriba sin tener que ver el cuerpo de la función como tal eso es una de las cosas que hacen que esta sintaxis de ross aunque parece ser mucho más compleja pero sí está siendo bien clara y bien explícita sobre esa relación que hay entre las referencias porque esta relación entre los parámetros verdad cuando son referencias y cuando tenemos un resultado que es una referencia pues si nos sentamos y analizamos bien nos ponemos a pensar de cómo funcionan precisamente las vidas y los entornos y las variables pues podemos entender que si nosotros estamos devolviendo una referencia de una función pues tiene que ser de algún dato que estamos enviando enviándole a la función externamente porque cualquier variable que se define dentro de la función va a dejar de existir una vez que la función termine así que por eso siempre existen esas relaciones si estamos devolviendo una referencia quiere decir que alguno de nuestros parámetros tiene que ser algún tipo de referencia verdad aquí los slices son referencia y pudieran ser referencia sencillas también es la de referencia a valores sencillos entonces por último vamos a ver un ejemplo vamos aquí a limpiar esto aquí también que nos muestra un un life también verdad una vida especial en un rost que se conoce como la vida estática la vamos a hacer aquí un ejemplo con una variable estática vamos a ponerle como nombre global vamos a ponerle como nombre global y vamos a decir que es una referencia a un i32 ok y vamos a definirla inicialmente como una referencia a 0 que esto en rost está permitido nosotros podemos hacer referencias a literales lo cual no podemos hacer en otros lenguajes pero así se puede hacer y entonces también vamos a definir un static vamos a decir aquí album que va a ser un i32 y el valor inicial va a ser 2112 ok entonces vamos a definir una función que se llama guardar esta función va a recibir una referencia a un i32 y aquí dentro vamos a utilizar un bloque on save porque vamos a estar asignando a esa estática global lo cual solamente en rost se puede hacer dentro de un bloque on save y vamos a asignarle esa varia ese parámetro que nos están pasando a esa global entonces acá abajo simplemente vamos a hacer una llamada a guardar a guardar con una referencia a álbum guardamos este código a limpiar la pantalla voy a hacer un cargo run inmediatamente inmediatamente vamos a ver que rost nos está dando un error y nos está diciendo que lifetime may not live long enough ok está diciendo que esa vida aquí con la que estamos trabajando no va no puede ser que no vive lo suficiente que pasa la función en su parámetro estamos diciendo que lo que está pidiendo es una referencia a un i32 no estamos especificando ningún lifetime aquí y qué pasa que global es un static qué pasa si nosotros vamos a almacenar una referencia en global que tiene tiempo de vida estática o sea que va a vivir toda la duración del programa pues por ende eso quiere decir que obligatoriamente esa referencia que va a estar almacenada aquí también va a tener que tener un tiempo de vida de todo el programa o sea un tiempo de vida estática ok y eso entonces lo tendríamos que resolver asignándole esa vida como esa vida está predefinida verdad en el lenguaje no tenemos que especificarla acá verdad luego del nombre de la función simplemente aquí en la referencia como tal vamos a decir que esta referencia tiene la vida estática ok ahora estamos obligando a que esa ese parámetro tiene que tener esa referencia tiene que tener esa vida estática o sea que tiene que poder vivir toda la duración del programa vamos a hacer aquí el cargo run y en efecto vemos que no hay ningún tipo de problema verdad ahora si acá tratamos de guardar vamos a definir aquí x igual a 42 y vamos a llamar aquí guardar con una referencia a x y tratamos de nuevamente correr el programa y aquí vemos el error nos va a decir que x x does not live long enough que pasa esa referencia que estamos haciendo aquí de x no es una referencia a un static verdad esta referencia básicamente va a tener el tiempo de vida desde que se define aquí este x en adelante verdad pero el tiempo de vida de la referencia como tal no es static no es de la duración del programa completo ok por eso es que entonces ross nos está dando este error así que aquí vemos en uso ese lifetime static que es el lifetime que tienen por ejemplo los literales de los stars verdad si nosotros tenemos aquí un star que dice hola pues esto en realidad es un static es una referencia a un el star es un tipo de dato que es un tipo de datos referencia y tiene el lifetime es static porque estos bytes están almacenados en esa área de memoria estática del binario verdad así que aquí vemos como en las funciones aparte de utilizar los lifetime que nosotros le ponemos los nombres que querramos verdad pues también tenemos este lifetime especial que ya está predefinido en ross conocido como static y solamente es permite verdad que valores que son estáticos y que tienen la vida duración de vida de todo el programa sean utilizados con ese tipo de referencia así que aquí pues vamos a dejarlo hasta aquí en este episodio este tema pues es completamente algo nuevo algo no un concepto novel que ross trae a la mesa y por eso pues tiende a causar confusión con los programadores que vienen de otros lenguajes y los programadores verdad nuevos verdad los que son nuevos a la programación en general pero cuando entendemos los conceptos verdad de que simplemente pues la vida de una referencia no puede ser más grande que la vida a lo que está apuntando verdad esa referencia pues ahí entonces empezamos a entender cómo es que funciona todo este sistema del análisis de las vidas de los lifetimes en ross y cuando vemos los errores pues podemos entender también mejor qué es lo que está pasando y cómo podemos más fácilmente resolverlos así que espero que les sea útil vamos a seguir hablando de todo esto en más episodios porque hay otros temas que se entrelazan verdad con este tema de la vida de los lifetimes así que si les fue útil el vídeo no olviden darle like suscribirse para ver los próximos vídeos y como siempre aquí dude the builder hasta la próxima y como siempre